Música Viendo a tu tallar a vi Sinra gerenta jago ni Sinra penting pikir keri Keo jogoe ta sayang Keo jogoe tawe bimba Desa kakeya alasan Kikir keri Kikir keri Keo timbang loro aci Viendo a tu tallar a vi Sinra gerenta jago ni Sinra penting pikir keri Keo jogoe ta sayang Keo jogoe tawe bimba Rasa kakeya alasan Iki hati dur pangkiran maju munduran Haruan iki hati dur layanan Tarik kurus kebarangan Nani krisko pikir Udu es tepatikan Nani kaki koi Kau tinggalkan Bajin kaya wendung Ditutku orna udang Krisko kutasen Doa ku cikgu Pasukan Jodoh baga segan Orang kejuan Keo jogoe tawe bimba Mada udang Katimbang loro aci Keo timbang loro aci Keo jogo ta jago pi Sinra gerenta jago ni Sinra penting pikir keri Kekir keri Keo jogoe ta sayang Viendo a jujong Rasa kakeya alasan y'all 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 y 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